Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar, quería deciros que estoy sorteando esta maravillosa PlayStation 4. Me diréis, Dani, pero si es una caja blanca. Es una Play 4, ¿veis? Bueno, voy al grano. Requisitos para participar. Suscribiros a este canal, seguirme en mi Instagram, arroba danirep rep, y seguirme en mi Twitter, arroba danirep. Fin de los requisitos. Tenéis el enlace del sorteo justamente aquí, en la primera línea, abajo en la descripción. Suerte, y en dos semanitas diré los ganadores del sorteo. Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, bienvenidos a un nuevo minijuego Rampas Troll, creado por el señor Cosi. Nuevo minijuego Trollsito, hermanos, en el cual Cosi ha tenido que invitar a suscriptores suyos, o míos, no lo sé a quién ha invitado. Pero ha invitado a gente especial que sepa cómo jugar a este minijuego, que se lo ha explicado él anteriormente, porque se puede hacer trampitas. Y obviamente, pues no vamos a hacer trampitas, porque es algo que está feito, ¿no chicos? Así que nada, pues tenemos que ir bajando por estas rampas, como veis, y tenemos que llegar al final. Y aquí, vale, aquí tenemos que adivinar el camino el cual tenemos que coger. Obviamente no iba a adivinarlo la primera, porque soy un desgraciado. Se la pegan, se la pegan. Madre mía, se la han pegado. Vale, si no adivinas bien el camino, pues tienes que darle para atrás y volver a intentarlo. Eh, vale, se la han pasado, tío, como no sea por aquí me voy a rayar bastísimo, eh. Madre que me trajo a mí al mundo. ¡Y yo! ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? De verdad. Madre mía, vale, el de la derecha, el del centro derecha es por la derecha. Por si después nos toca otra vez en este, en este mapilla. Vale, hay otro que se ha caído en la mierda, chicos. Vamos a probar aquí por el medio, vale, este, no sé. Ah, vale, son solamente dos rampas, eh. Joder, tío. Vale, vale, tranquilos, tranquilos. Se la pega él también. ¡Madre mía, se la han pegado todos! ¡Pero qué gracia tiene esto ahora! Pero sé que ya aunque me la pegue yo ya ganó, tío. Nada, nada, yo, aunque esté todo el mundo muerto, aunque todo el mundo se muera, nada. Yo, igualmente, no adivino el camino ni para atrás. Gano la ronda porque la gente se muere, no porque yo adivino el camino. Es que esto es lamentable. Es lamentable, chicos. Bueno, pues nada, eh, 1-0 es a tres rondas. Se la han pegado los tres. Se la han pegado, o sea, es que la cosa es bajar la rampa, pero no tan rápido, ¿sabes? Hay que bajarla despacito para eso, para no pegártela, básicamente. Esa es la gracia, chicos. En fin, 1-0 para mí, para Papi Dani. Y vamos a por la segunda ronda. Es a tres rondas. ¿Te imaginas que todas las rondas se caen y ya está? Y no pasa nada más. Sería gracioso, la verdad. Y sinceramente me tiraría un peo aquí en directo. Eh, uy, 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 qué bonita la puerta, ¿no? Vale, este va a ser por el medio, creo yo. Este va a ser por el medio. Oye, ¿y el de la derecha del medio cómo era? Eran los dos por la derecha, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No. Está por la izquierda, creo, ¿no? El último, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo por dónde me he metido, por si me toco otra vez allí. Bueno, este va a ser por el medio, yo lo sé. Vale, este es de medio izquierda. Vale, este va a ser por aquí, seguro. Esto yo lo sé. Madre, que me trajo a mí. Ya veré, ya veré. Y no voy a acertar ni una, Julio. No voy a acertar ni una. Vale, hacemos así. Hacemos así. Vamos. Vale, hay uno que se le ha pasado. Hay uno que se le ha pasado. Y yo, de verdad, es brutal. No he acertado todavía ninguna la primera. ¿Qué pasa? Y yo, esto es brutal. O sea, lo he intentado ya tres veces. Las tres veces he dado primero el topetazo y después he adivinado el camino. En ninguna he adivinado el camino la primera. Es brutal. Y este va a ser por el medio. O sea, supongo que será por el medio, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. No sé, madre mía. Hay uno que se le ha pasado. Nada, chicos. Que no, que no, que no. Que yo no, yo no. Mi cerebro y el cerebro de Koshi son completamente opuestos. Son cerebros. No, y me caeré, y me caeré. Aparcado. Me coge por aquí. Como que no quiere la cosa. Pues nada, chicos, lo he dicho. No, me va a reventar con el RPG, ¿verdad? No me ve, no me ve, no me ve. No me está viendo, no me está viendo, no me está viendo. No, dime que es por aquí. No, sí que me estaba viendo, tío. Me ha matado Peligrito. Me ha matado Peligrito. Peligrito, tío. Gran nombre, mejor persona. Bueno, nada, la ronda para Peligrito. Bueno, hay un tío por ahí arriba que no sé dónde cojones está. Ahí va Peligrito en su búsqueda. ¿Dónde? Bueno, hemos perdido la ronda. Yo creo que se acaba de matar el otro del otro equipo. No lo sé. Peligrito se lleva la ronda. O sea, es que no estoy memorizando los caminos que estoy cogiendo, tío. No los estoy memorizando, tío. Y esto me va... Como lleguemos a rondas finales me va a causar esto... Complicaciones. Y yo es que tengo muy mala suerte. Estáis viendo mi suerte, tío. No he adivinado ni uno a la primera, tío. Ni uno. ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué están así de verdad? Si yo soy la segunda gente, tío. En fin, chicos. Vamos a dejar de llorar y vamos a pasarnos esto ya porque... Porque sí. Porque sí. Porque soy un máquina. Venga, va. Madre mía. Madre mía. El coche de este color mierda seca. No, mierda seca no en diarrea. Este tiene que ser ya por el medio, sí o sí. O sea, no van a ser todos por los leyes. Este va a ser por el medio. Yo sé que este va a ser por el medio. Lo sé, lo sé, lo sé. Es que lo sabía. Y este va a ser por la derecha. O sea, es que lo sé, chicos. Es que lo sé. Es que lo sé. Es que lo sé. Tengo una... Yo qué sé. Una inspiración. Cuando me da la inspiración os prometo que me da. Cuando me noto conectado a la mente de Cosi, te prometo que me noto conectado, tío. El problema ahora es meter el lanzacuete bien, ¿sabes? ¿El Luxor puedo utilizarlo yo y volar con él? Esa es mi pregunta. Esa es mi... Vale, se la están pegando. No me va a hacer falta ni... Ah, que puedo activar... No, 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 bro, bro, bro. Venga, maquinón. Que no me acordaba cómo se disparaba, pero ya me he acordado. No te preocupes, brother. Vale, un tío que se ha caído. Pues ya estaría, chicos. ¡Yuhuu! Así. Bueno, pues 2-1. Nos ponemos 2-1 para nosotros, ¿eh? Me gusta esto, me gusta. Mira qué guay la miniatura aquí con el deluxor. Oh, qué bonita, ¿eh? Miniatura para el vídeo, chicos. Saluditos. Pues sí, me falta un tío. Es que no sé dónde está, bro. Creo que está... Sí, está abajo del todo. Vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él. Allá que voy, bro. ¿Dónde estás? Fuera de los límites. No sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde estás, hermanito? ¿Dónde te metiste? Se ha metido un desgraciado, tío. Chicos, no sé dónde estás. Y me da miedo de que me descalifiquen. A ver, se supone que él... Ahí está, fuera de los límites de esta baila. Ahí está, perfecto, descalificado. Bueno, pues 2-1, chicos. 2-1, para papi. Para papi, papi, papi. Pues nada, vamos a ver si conseguimos llevarnos la partida, ¿no? No prometo nada. Pero bueno. Porque, ojo, porque tenemos allá al señor Peligrito que puede sacársela y jodernos la vida. Ay, señor, señor. A ver, a ver, a ver. A ver si me toca... No, me va a tocar en el de la derecha del todo ahora. No sé por qué en este último, os prometo, es como algo mental, tío. Como que me invade la confianza cuando sé que algo va a ser así. No sé, no me preguntéis por qué, pero sabía que ese camino por la izquierda iba a ser por el medio y por la derecha. No me preguntéis por qué, tío. Es que no sé por qué. Vale, estamos en la derecha del todo, efectivamente. No tengo ni idea de por qué tengo que ir. Yo creo que esto va a empezar por el medio también. Yo creo que sí, ¿no? Confío, pienso y creo que sí. Que esto va a empezar por el medio. Es que creo que no, en verdad. Va a ser por la izquierda. Va a ser por la izquierda, chicos. Creo que sí. Hacemos así. Nos metemos por la izquierda. Vale. Nada de que me parió. Pues nada, chicos. A comer mierda, como siempre. Ya te he acostumbrado. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, hermano. Ahí que voy. Hay un tío que creo que ya ha llegado. Ah, no, no ha llegado, no ha llegado. Yo creo que va a ser por la derecha también, seguido. Yo creo que sí. El bicho, madre. Venga, máquina. No puede ser, que no le puedo apuntar, no le puedo apuntar, no le puedo apuntar a él. Máquina. Cuidado. No, que no le he dado. Vale, no. Y encima me revienta en el deluxo. Vale, chicos, tenemos un problema. No tenemos deluxo, no tenemos RPG. Solamente tenemos un palo. ¿Qué os parece la idea? ¿Os parece buena idea, chicos? El tener un palo. Madre que me parió. Espero que no seas peligrito, tío. Tenemos RPG, tenemos RPG, tenemos RPG. Es que no le voy a dar, ¿verdad? Ese no es el coche. Espérate, voy a reventar. Madre mía. Ese sí le da, ese sí le da. Estás muerto, bro. Estás muerto. Me llevé la partida. Bueno, nada, chicos, hemos conseguido ganar. Ha sido un buen minijuego. Me ha gustado cosi. Hombre, los suscriptores, la verdad, es que no eran del todo buenos, por así decirlo, que me plantaran cara en plan de, oh, Dios mío, que me revientan la cabeza. Les ha costado un poquillo pasárselo. También la puntería con los RPG tampoco, que se le diera muy bien, la verdad. El tío se me ha disparado 20.000 RPG y no me ha dado ni uno. Pero, oye, que yo, sinceramente, me lo he pasado bien. Eso es lo importante y hemos pasado un buen rato, que es lo que importa en esta vida. ¿No, chicos? Yo pienso que sí. Pues nada, por aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que os haya encantado el minijuego. Espero que lo apoyéis con un montón de likes. A ver si conseguimos llegar a... 50.000 likes. Si llegamos, sinceramente, me tiraría un peón directo. Y nada, chicos, pues lo he dicho. Espero que os haya gustado. Dejad muchos likes. Suscribiros al canal, que lo tenéis aquí. Aquí abajo en el botoncito. Seguidme por mis redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, ya sabéis. Y también podéis visitar mi tienda de ropa, mi repshop. Con mis mejores camisetas, cartucheras, mochilas y de todo oficial. Así que nada, lo tenéis aquí abajo todo. Bueno, chicos, un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. Bueno, 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 chicos. Adiós. 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 ¡Gracias!